si no te perdieron pues aquí estamos un vídeo más estamos aquí visitando la colonia los arrocar de las vamos a dar un recorrido alcanzamos a agarrar un poquito de luz vamos a recorrer esta colonia no sé dónde empieces y de allá para acá acá para acá que viene quien me acompaña hoy es este vídeo nos acompaña nada más y nada menos que mi compa son y gana hola buenas tardes a todos ustedes aquí en san juan nuevo pues claro que si esta hermosa tarde no estamos con ustedes aquí grabando con mi amigazo el boro ya que realmente necesitamos del agua no cuánto tiempo que no he llovido a verdad y realmente pues aprovechar este momento no hay que sentir estas chispitas de agua carnal de las huertitas que se me estaban secando ánimo aquí seguimos vamos a empezar a grabar en esta hermosa colonia de la lázaro cárdenas así que vamos a darle ya hacía falta la visita y se se siente ya se siente así medio medio nublado en el cielo gris pues vamos a darle mi Tony para donde le empezamos de la movi donde le damos para acá mejor aquí mira vente vente buena gente que anda buenas tardes como están que venden que venden vamos a darle vamos a darle no pasa nada simplemente estamos mi gente estamos aquí en la calle de la privadita donde vienen a bañar a los novios los novios cuando se van a casar pues vamos a darle saludos también para la compañía de pasorubles ay ve a ver apúntale bien que busque concrete saludos compa bebe compa punción salud bonita este es mi Tony claro que si pues vamos a darle a ver que vemos a ver vamos empezando este vídeo pues vamos a caminarle a ver si no nos hace daño la lluvia aquí les pregunto que hubieran hecho usted no estamos fuertes y robustos estamos power estamos hechos de puro acero inoxidable si esta es la colonia Lázaro Cárdenas si y para donde empieza de donde empieza queremos caminarla de aquí de la destina empieza de allí para acá de allí nada más hasta ahí hasta allá porque para allá arriba ya es otra colonia como se llama la otra colonia o sea esta la vamos a caminarla a Lázaro Cárdenas esta es la 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 Lázaro Cárdenas yo me acuerdo yo me acuerdo que es así no es como ajá y para acá de este lado del Palmas que es otra colonia no es la piumada de madero no no pero él dice calle no 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 la colonia hasta donde es la colonia pues yo siento que es todo esto así esto va ¿verdad que sí? ah ok pues vamos a caminarle vamos a ver cómo cómo está la colonia ahí vayan a caminar vamos a caminar les dicen hasta donde se termina ah ok pues ya nos dijeron donde empieza de allí gracias sí gracias pues así es pues aquí andábamos ya nos percibamos en las primeras entrevistas ¿eh? ¿cómo ves Tony? la colonia aquí no pues claro que sí la gente muy amable sonriente como debe de ser en sí mismo mira la morrida ahí jugando en la máquina claro que sí ahí están los niños mira jugando a las maquinitas ah ya está bien de lujo ahora sí cuál lluvia mira nomás qué chulada buenas tardes ¿cómo estás? es el día de la vida ese estado ya por fin llovió ¿verdad? ya da mire un día del año un día del año ¿y esa foto para qué estaré? eso es mi vida aquí en mi muéspera ¿cómo está la colonia? ¿cómo es la colonia? bien bonita mucha agua miren felicitar a toda la gente hermosa de aquí a ver cómo lo hacemos para que toque agua sí lo primero que ya empezó a llover ya mermó el calor ya mermó también en la agüita tenía que llover y pues gracias a Dios ya está lloviendo sí y aquí y hay una lluvia hay una lluvia sí porque esas colonias están anunciando están anunciando ¿a poco? mira apúntale Franky esas lluvias esas colonias de la lluvia es lluvia yo que yo que supiera yo que supiera era las golondridas no, no, no es otra las golondridas tienen su no, esas tienen su tiempo de llamar ajá su forma de el agua su forma de identificarse ok llegan es porque ya así sí, sí, sí llegan unos 15 días antes ok, 15 días antes pues mire mi gente no sabíamos y qué bueno que nos están diciendo bien dice que uno nunca acaba de aprender algo ¿eh? siempre aprende algo uno nuevo el verdadero sujeto sí ¿verdad? ¿y qué me dice de las hormiguitas? las hormiguitas también empiezan a hacen su rodetito pero le dejan lugar ok le dejan un lugar y empiezan a para entrar ellas a trabajar ellas trabajan ellas trabajan ellas trabajan para que no se les meta el agua ok sí, sí qué suave la naturaleza no es fuerte siempre ok pues vamos a darle estamos dando recorridos saludando a toda la gente de aquí de la colonia de la colonia de la colonia de la colonia se preocupen por la colonia recuerdenme como un héroe claro que sí pues vamos a caminar muchas gracias gracias vamos a darle francamente vamos a caminar gracias gracias yo ya vivo arriba no vivo aquí ah no vivo aquí yo vivo en la calle han estado un nuevo ahorita ah ok pues hasta allá por donde está la forrajera se ve clarita el agua no mira qué chulada ahí no luego en la callecita esa que sube no, pasándolo limpiecita en la carretera grande ah ahí lo llevo ok ok sale pues ahí nos estamos bien de gracias pues este no, nomás un recorrido se lo dan a toda la gente de aquí de la colonia ahí ahí estamos pues así es mi gente seguimos aquí avanzándole aquí visitando toda la gente mira la agüita se antoja aventarse un clavado aquí nomás para refrescar los nervios de acero el tomocancito era aviétete aviétete si estuviera chido ¿no? de panzando Frankie de panzazo hombre capaz que estas lluvias son las que hacen daño pues vamos a seguirle mi Frankie vamos a empezarle aquí en esta colonia yo no me la sabía si andan varios palomitas allí si mira que suave la verdad que las palomitas lo que es la naturaleza y las hormiguitas si pues saludos para toda la raza que vive aquí en esta colonia Lázaro Cárdenas ya conocimos la colonia Paricutín ese día que anduvimos grabando mi Tony oh si este pues cayó el día de San Juan y ahora vamos este aquí a a caminarle a la colonia Lázaro Cárdenas a ver que podemos encontrar claro que si pues vamos a caminarle y ahorita hacemos un descansito para echarnos una sodita claro que si nos la aventamos porque no saludos a compa bebe compa poncian al manager del día de paso Pancho mira tenemos la camisona que nos dio este bebe y pues aquí venimos transitando la colonia como nos preguntábamos cuantas cuantas calles se hace la colonia esta grandecita pues para todos los que están allá en Estados Unidos aquí venimos transitando su barrio su colonia aquí también mira venden algo de tostaditas buenas tardes buenas tardes que están vendiendo que venden elotes y churros como si huele algo delicioso mira como son los chicharrones a 17 y los elotes a los blancos a 15 y los amarillos a 20 son elotes elotes o son los chupos elotes ah elote ah ok que dijo algo que se te antoja aquí mi compita el camarón que le gusta que se le antoja todo huele bien machino si o le damos otro recorrido ahorita venimos si aquí en la colonia ves el cárderas si si ah ok estamos grabando un video para conocer las colonias los barrios y todo aquí andamos si pues ofrecenle a la cámara que se vengan a conocer tu puesto si avientale publicidad para ir a todos elotes y que más chicharrones tostadas de tinga todo muy bueno de verdurita de este ceviche bien higiénico se ve todo o carne apache que es de tinga soya soya ok ensalada con su cremita y salsa ok vamos a seguirle para donde le podemos dar esta cerca para allá todos allá salen de todo o aquí a la baruna para abajo no pero más bien para acá es la colonia las alcanza para atrás salen por el palmas para abajo ok entonces venimos de acá entrando ya le dimos así le damos entonces así hacia atrás ahí siguen el camino ah ok ah ok 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 bueno gracias eh otra vez si todavía tienen gracias pues así es Tony que bonito ver a la gente que que bonito ver a la gente Frankie contenta que ponga su negocio si es como aparte de ingresar de dinero es como un distraimiento no salgo en la raza no un poco de distracción de salir de la rutina del trabajo diario no si estar esclavizado en siempre lo mismo no si tenemos que empezar a salir a otras otras actividades otras actividades otras cosas como tú ahorita mira carnal ahorita esta tarde aquí también mira Frankie vamos respirando puro aire sintiendo la la brisita o sea que que hermoso pues la libertad no si simplemente la libertad este te expresa en tu ser en tu persona si es algo divino pues que todavía podemos caminar de sentir buenas tardes buenas tardes si pues y seguir adelante saludos para allá para los arraderos era Frankie de juditas de juditas peligroso un saludo también por allá si a todos a todos sus parientes que están allá en la unión americana USA saludos a Utah Seattle Washington a mi carnalita Wendy Gaona por allá en Seattle Washington Simón a Rosa Sergi ¿cómo andas? ¿cómo andas? aquí miren camaradas ¿andas chambeando o qué? ¿o ya estuvo? ya se va ahora le ya andamos bien cansados andamos si ya andamos recorriendo la colonia vamos como dos cuadras ya nos cansamos más lo que nos falta hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio de eso se trata también estos videos todos mis celotes ya es de bajada carnal ya está rodando vamos a conocer la colonia aquí fumando un video mira hijo acá nos encontramos en la base de Bocardio aquí a nuestro gran amigo a nuestro amigo Jesús ¿cómo andas ya andas en todas las calles en el centro ¿te encontramos? ¿dónde te encontramos? no pues de hecho salgo desde la casa hasta pegando para acá para donde están las tabiqueras de las tabiqueras acá para el laguito aquí que es el papalote aquí bajo para el auditorio ahí es donde primeramente Dios termina mi ruta pero ya llegando hasta abajo ah órale recorro Medio Pueblo todos los días todos los días gracias a Dios oye allá tienes por ejemplo hoy que día es hoy es este jueves ¿no? ajá hoy jueves caminas esta colonia no todos los días por donde mismo ¿por dónde? ¿cómo? ¿por el pueblo? es la ruta es la ruta que tengo desde la casa todo lo que es la avenida principal del templo hasta el topar no pues ¿tú cómo ves mi Tony? no pues claro que sí pues se va a poner bien garruda este hombre mira nomás puro Conan ni que jean estás enfermo Bruce wey exactamente mejor que una escaladora caminadora mucho mucho mejor no pues de lujo muchas gracias ¿y los domingos allá estás en el centro? los domingos trabajo ahí en la plaza ¿sábado y domingo? sábado y domingo y el tiempo vacacional ya de lleno allí de lleno de lleno y qué respuesta nos da sobre el agüita gracias a Dios que empezó a llover la bendición lo máximo exactamente ya hacía falta el padre el santísimo pues nunca nos olvida ya ves eso es un área donde de verdad estamos pues benditos y ahí se ve sí la verdad que sí ahí se ve y mira para que salgan los aguacatitos para que estén más chulos y brillositos aquí nomás los aguacatitos a todo todo lo que es las plantitas todo lo que es la naturaleza exactamente así nos llama Boru ya ves todo el tiempo gracias a Dios nosotros también estamos pensando si grabamos no grabamos va a llover no va a llover pues dígan a veces vamos con el calor también pero el agua es lo máximo lo más bonito andas activo para todo ¿quieres mandar un saludo a tu familia a alguien especialmente no pues más que nada que tú desees mi familia a mi esposa a mis hijos que están ahorita ahí en la casa mi hija principalmente que está de vacaciones acaba de llegar a la universidad y está ahorita en la casa eso cariño que todo dar esas palabras son no pues sí pues vamos a seguirle también no te quitamos tiempo para que le eches no 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 ¿cuál es el chiflino que te conocemos? perdón carnal es la cosa hombre disculpa ¿y cómo es tu grito de guerra? vamos elotes calientitos ¡esto es! ¡ánimo! ¡sale fuerte! pues así es mi franqui pues vamos a seguirle más para allá más para adentro le damos esta privadita ¿qué? vamos aquí esta privadita mi hijo vamos a saludar aquí está a la raza de aquí a ver si no me muerde el Bobby sí es ganancia sí oye mi Tony mucha gente a veces piensa como que somos políticos como que sí no que venimos a ver qué onda qué necesidad pues también si nos quieren dar una necesidad pues la gente lo va a ver exactamente qué carece la colonia el barrio no somos políticos nada que ver con la política ni nada pero no puedo argumentar nada ante esa lógica ¿qué tal es? ah tía usted la tía de Franky ¿no? de camarógrafo ¿cómo está? qué bueno acobijadita ya se esperaba estas lluvias ¿no? sí ya estamos recorriendo aquí la colonia saludando a quien nos encuentremos este pues para que toda la gente que está en Estados Unidos vea así ya está la colonia así están las calles ahorita qué bueno qué bueno verla aquí la vimos allá en San Nicolás ¿no? en San Nicolás sí ah ok bueno pues quiere mandar un saludo pues para todos los que están allá los que son de aquí de San Juan que se vengan que se vengan que ya no hace calor ya está haciendo frío ¿verdad? ya cambió el clima el clima ya ok pues bienvenidas las lluvias sí bienvenidas mira a ver qué pasa allá ¿verdad? pues así es tía queríamos meternos a esa peluvarita para saludar a quienes nos encuentren antes de que nos agarre la noche sí está bien bueno tía pues las dejamos nos vemos adiós gracias vamos a darle para acá Tony sí vámonos para este rumbo oye oye yo esta esta colonia sí la sí la la transitaba porque acá tenía un negocio mi suera saludos a mi suera a la manager las managercitas aquí venían con mi esposa y ya no está era aquí estaba una tortilladora sí aquí aquí este despachaba ella ya la tumbaron todo va cambiando se va remodelando te acuerdas cuando mirábamos los trojes ya casi no ya casi no verdad casi no se ven buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo está? el frío ¿cómo está? bien ok ok vamos pues estamos saludando a la gente que nos encuentremos aquí en la colonia en la Lázaro ¿dónde es esta? sí y pues vamos a darle el recorrido ¿para dónde le podemos dar? que no nos saque de la colonia hay derecho para arriba y luego le dan para abajo ¿cómo, cómo? o sea derechito hasta para donde la camioneta blanca o derecho para ahí así arriba y luego para acá y sigue siendo la colonia Lázaro Cárdenas bueno pues las dejamos ahí vamos a seguirle adiós gracias pues ya ves mi Frankie ¿cuándo vamos a perder tan pronto? este ¿tú si habías venido por acá Frankie? sí a caminar esta colonia ¿cuántos años tiene la compañía de la camiseta K-Brush? pues parece que hay unos 25 o 30 años yo creo sí órale no pues ya ya tiene su su tiempo ya tiene su ya tiene su madurez K-Brush Concrete no te entendí ni ver que no es inglés ¿así se pronuncia? eso claro que sí K-Brush Concrete Concrete eso país para bebé punción aquí andamos haciendo de publicidad hasta los United States hasta los United States of America por ahí vamos a subir ahora sí las botas K-Boys vamos a sacarle filo por acá y luego así porque ahí está bien vamos a darle cerróstico ahí está el Calimánida mira que perro se ve la neblina y las palomitas que llaman el agua las que anuncian el agua que es lluvia cincha sí ya amarró el agua ya amarró el agua venga es el agua bendita que se venga seguimos aquí yo siento que ya vamos a llegar a un refresquito ¿no mi Tony? sí ya ves ¿tú cómo ves? te sobran un refresquito para afinar la garganta de Vicente Fernández ¿estás? ¿están trapeando? sí buenas tardes buenas tardes ¿qué quieres tú Frankie? una coquita vamos a agarrar una ¿no tienes coca? a mi prima a la prima de Frankie ¿dónde están las cocas? ¿tú qué quieres Tony? una coquita una coquita ¿de esa o de ese tamaño? o de cuál sí de esa está bien mejor ¿de ese tamaño? para enjuagar oye ¿era así sudera? sí pues está de subida está de subida ¿ya? ¿o quieres un bol? no ¿no? ¿le vamos? ¿cuántas tenemos? tres coquitas estas agárralo ah pues saludcita saludcita y mira con lo que nos encontramos un salón de eventos salón de eventos nuevo salón de eventos para la gente que que gusta conocer por estos lugares por estos rincones aquí en la subida para rumbo a Tancítero caminando saludo para todos de la colonia Lázaro Cárdenas mi gente claro que sí aquí un saludote especialmente para todos los que viven aquí radican en la Unión Americana también claro que sí un saludo para ellos especialmente porque vivir en Estados Unidos no es fácil se tiene que hacer mucho esfuerzo sacrificios se extraña primero que nada exactamente se extrañan las tradiciones como las comidas el churipo corunda los chepos el atole de grano especialmente ahorita con este rima tan agradable un atole de grano acá mira bien calientito con sus chiritos sus especies que le ponen ahí sabor al al caldo al caldo no si mira Tony que perro mira nada más que chulada de vista aquí hay edificios en San Juan mi gente ya hay edificios en San Juan nuevo claro que sí aquí nos estamos encontrando ¿cuál es tu nombre? Fernando Villanueva Fernando Villanueva mira que que suerte este están ahí ensayando eso claro que sí mira que suave este sin querer nos los encontramos amigos andamos dando un rol por aquí por la colonia saludando a los que nos encuentran amigo uy PRT ¿qué onda compadito? ¿cómo andan? ¿estaban ensayando o qué? gracias pues tráiganse los instrumentos para que le peguen una rolita acá la nueva la nueva que va a salir ándale hombre que chulada como más ya tráete el requinto ¿no? perdón ¿o qué traes? ahí lo puede hacer ahí lo puede hacer tráiganse las dos ¿cuál es la nueva? ¿cuál es la nueva compadre? para que dir una sociedad perdida se llama sociedad perdida para la otra semana para que las pierden acá para madre más o menos más o menos ¿de qué habla? ¿de amor? ¿desprecio? no así como ¿romanticona? ¿algo mensaje? ¿algún trae testimonio? algo de todo lo malo que está aquí las modas este pues ya que todos quieren figurar una vida que no tienen así cosas de esas entonces de eso trata el nuevo corrido que va a salir viene viene con con todo el estilo bélico que está de moda ahorita ¿también? Simón ¿amor añejo estilo bélico todo? de todo un poco Simón no es que suave pues vamos a escuchar mi gente pues aquí venimos saludando todas las razas que maravillas que bueno que nos agarró otra carretera ya no es tan noche ¿para dónde van el proyecto? pues vamos a darle así recorrido ¿que andan recorriendo todo el pueblo? no por colonias órale ¿para qué? ¿para YouTube? sí un saludo a todos a alguien especial que quieras mandar un saludo a un amor a un amor a toda la raza a un amor te vive por ahí a mi vieja a Priscila Titude claro que sí estaba muy chiquitita y todo lo que conlleva eso 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 lo traes bien atardado el amor el amor es mi vieja el máximo quien se que dijo el güey algo así algo así algo así así no está bueno no está bueno ahí vienen los camaradas pues coincidimos coincidimos no lo teníamos planeado Simón cuáles la mía cuáles la mía cuáles la mía saquen los caguabos nada el COVID se soltaba se soltaba se soltaba como marivas eres un espíritu santo no lo teníamos no lo teníamos un, dos, tres, un, dos esta sociedad está perdida entre modas y mil fantasías de una vida que no es suya todos se alucinan por las redes y simulan que tienen riqueza pero les falta maceta ya no puedes opinar si algo está mal porque males caes y ya te quieren chingar así mismo ya no puedes disfrutar tu vida pues luego te queman y te ponen etiquetas y te ponen etiquetas ah ah algo bien algo bien una en ve ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Eso es lo más nuevo besito que viene en la próxima producción? Simón, lo que sigue, lo que viene próximamente en el mes que viene, la primera semana, 7 de julio, para que lo esperen. Ahí está, compadre, ¿qué están desde aquí a la guardita nomás? Sí, un corrido de crítica social, así, con mensajito y todo, para que lo escuchen, lo traigan de rol, para que se echen unas caguamas con esa rolita de fondo, algo bello. ¿Una sin alcohol, compadre? De todo, un poco, de lo que quieran tomar, hasta periquearse y... ¡Ay! Está bien. Yo siento que la raza, ahí, dentro de cámara, va a estar pidiendo otra más. ¿Cuál es? Otra más, otra más, pues, ¿cuál? ¿O si no, mi gente? ¿Van a estar ahí? Mi declaración, mi declaración. ¡Avientala! Un piquito ahí, para que... En mi cabeza, no para de estar pasando, Día y noche, yo siempre te estoy soñando. Me gustaría acercarme y platicarte lo que mi corazón repone para ti. ¿Qué te parece si jugamos a ser felices? Y por fin sentir lo que lanzamos. ¿Qué te parece si exploramos mil países? Sober la torre Eiffel y estar junto a los dos. Me encantaría, ¿qué hace para ser mi novia? Y así por fin sanar tus cicatrices. Me encantaría... ¡No! 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 Simón, Simón, ahí también mi declaración para que lo escuchen en todas las plataformas digitales, ya está disponible esa rolita, ya tenemos 10 mil vistas en YouTube y 14 mil en YouTube, gracias a todos ustedes, muchas gracias, en Spotify, Simón, en todos lados Andan con huesos ustedes, ahí va la cosa Bueno compadrito, ya nos está agarrando los luchecitos, vamos a seguirle dando Pues mucho gusto saludarlos, que chidote que se vean para acá afuera Que Dios me los bendiga y eso es lo que vamos a hacer de motores, vamos adelante Ahí estamos, nos vemos, sale compitas, vamos, sale bien, ahí estamos Ok, contrataciones Diego, contrataciones, contrataciones Ah, contrataciones, al 452, 545, 29, 46, es mi número para que ahí me mande mensaje Vamos a seguirle a la coloria, hasta abajo o no, Simón, sale, gracias Yo dije, ahí viene la competencia, no, y a poco así le das hasta ahí arriba No, aquí nada más, acá, aquí te regresas Ya, acá para la auditoría No, yo dije, no, también la estábamos sudando, era Aquí esta rampita no la subes No, ni merga, ni merga, güey No, pues para qué, allá no es mi rota, allá de aquí llego, y aquí me regreso No, pues inmenso no es, güey Si, no, pero ya está, no es Si está pelado, bajarla, imagínate subirla De hecho, me la subiría, pero para qué, ya no hay mucha gente que digan. Ya de aquí les grito, ya se bajan ellos solitos, y si yo quiero, aquí es donde la voz empieza a ser. Ah, bueno, pues vamos a seguirles también, porque ya nos agarró la noche, vámonos. Sale, carnal, grítales, 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 pásenle, pásenle, les, 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 calientitos. Eso, mi Tony. Pues así, mi gente, ya nos está agarrando la nochezona. Y pues seguimos aquí caminando entre charcos y charcos, piedritas y piedritas. Oiga, para ir a la Coaluna y a la Raza Local, ¿no es esta misma? Sí. ¿Hasta dónde le damos? No, ya, ya venimos de allá, ya venimos. No, pues para qué, allá, allá no hay ni rota, allá de aquí. No, pues sí, eso está allá arriba. ¿Y para acá? Para acá, de este lado. ¿De Palmas? No, de Palmas. Sí. Ahorita preguntamos, si no por acá mejor. Bueno, vamos a preguntar. Gracias, adiós. Pues así de mi gente, estábamos saludando a toda la, a toda la colonia. Aquí venimos con el compa Frankie. ¿Se está arribando Frankie? El Frankie. ¿Hasta acá Frankie no lo tenemos? Esa es camarógrafo profesional. El camarógrafo número uno. ¡Argrafo número uno! Sí. Aguas con los lobos, ¿por qué? Eh, güey, el modito, güey. Sí. Ya teníamos tiempo que nos vamos a saludar, nomás. Sí. Sí. No, para que no digas que, no nos saludamos, amor. Sí, a toda la gente humilde, aquí de San Juan Nuevo. Dije, le dije que vamos a dar una vuelta aquí en su colonia. Todo bien. ¿Ah? Demonios, God. Eres realmente un genio. Vamos. Toki, doki, es todo, carmijo. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Ah, pues aquí está una de la mera colonia de Básaro Cárdenas. Ah, mi... ¿Cómo está? Bien. Ay, ya se vino la lluvia. ¿Cómo ve? No, pues... Ya aquí, ya queríamos a... Ah, ya hacía falta. Hacía falta. Nos encontramos a su muchacho la otra vez allá en la pariquitín. Él vive allá, da. El que trae la... La camioneta de la cuadrilla, ¿no? No. ¿Este cómo se llama? ¿Paco o no es? No, sí, él vive aquí. ¿Aquí vive? Ah, pero por allá. Bueno, también está como yo. Está su suegra. Está la suegra por allá. Sí. Ah, ¿y dónde está acá ahorita? Ahorita se ha dormido ya, están descansando. Sí, porque mañana la chinga... Ay. ¿Dónde le podríamos dar para seguir con la colonia? Ahí para abajo. ¿Así como vamos? Ajá. ¿Y para arriba qué es? Paracas, el auditorio. ¿Y ya es otra colonia? Pues yo creo que sí. ¿O es la misma Lázaro Cárdenas? No. ¿La misma? Para allá, pues es la misma, pero el auditorio. La mera, mera Lázaro Cárdenas es como de aquí, lo que se conoce. Es esta, calle invierno, todo esto. Ah. Ajá. Ah, ok. Pues vamos a ver quién nos saluda, a ver quién saluda a dónde. Ande. ¡Hasta luego! Hasta luego. Buenas tardes. Para decirme, Frankie, vamos a seguir. Vamos a seguir, carnalito. Mira, como la de la película de... Frankie, como la de la película de Sangre por Sangre, güey. Mira. Cuando va empezando la película. ¿La Virgencita? Sí. Pues mi gente. Así, así es mi gente, pues aquí venimos. Mira. Es un bonito... Sangre por Sangre, Jons. Es un mural. Ah, mira, güey. Un tanico. Sí, mira como si... Como si lo hubieran pintado o si es así, es natural. Sí, alcanza a ver la cámara. Sí. Sí, ¿no? Unos rasgos. Sí, amor. Sí, amor. ¿Qué onda, morridos? ¿Ustedes son de aquí, de la colonia? ¿Aquí viven? Sí. ¿Dónde viven? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Aquí vamos a dar? Lázaro Cárdenas. ¿Sí hay paso para irte para allá? Sí. ¿El callejón sí está abierto? ¿Ese callejón cómo se llama? No sé. ¿No sabes? ¿Cómo se llama? ¿El callejón de qué? ¿El callejón de los sustos? ¿El callejón del amor o qué? Ah, ¿neta? ¿Asustan? Sí. Espera ahí, pero no se mira tan terrorífico. No, no, no. Sí, claro. Neta, tú sí lo has caminado. ¿Pura hay gente caminando? Gracias. Nomás se meten ahí para asesinar los carros. Ah, ¿neta? Ahora, pues, deberían de dejarlo circular, este, callejón. Pero ya está bien pavimentadito y todo. Sí. Hay luz, hay pavimento. Vamos a venir a las 3 de la mañana de la mañana contigo. ¿Dónde? Mañana. ¿Te arrancas o qué? ¿Para qué? Pues, para caminar, a ver si nos asustan. A sentir la adrenalina. ¿Te ha salido la llorona? ¿Has escuchado la llorona tú? Sí. ¿Y cómo le hace? Pues, se escucha el puro. ¿Cómo le hace? Se escucha el puro. ¿Eh? Se escucha el puro. ¿Cómo puedes? A ver, ¿cómo? Es que yo no le he escuchado. Yo nomás lo que sale en la tele. ¿No? ¿Tú sí la has escuchado? Sí, pero... Pero soy in-. Verla, ¿no? Nomás soy un puro perro que... ¡Wow, wow, wow, wow! Sí, así. ¿Y qué haces tú? ¿Te tapas con la cobija? ¡Viva acá! ¿Ah? ¿Tú? ¿Son machotes? Ese sí. ¿Ese sí? Sí, dice. Pero no, ¿verdad? Ah, ok. Ahora podemos rir. Vamos a seguir recorriendo la colonia. ¿Vale? Cuídense. Al rato. Saludos a la cámara. Simón. Saludos a la cámara. Saludos a todos. Ahorita le vamos a pasar por allí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La llorona, la llorona! Esta cosa es real, hijo. Eso sí es de Gunsters. ¡De Gunsters! ¡Ja, ja, ja, ja! Se abrió la puerta, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, la neta que sí espantan aquí, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste cómo se abrió la puerta de repente? ¡Ja, ja, ja, ja! La neta es un perro. ¡Ja, ja, 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 ja! Seguimos aquí, caminándole. Hay que ir a la colonia a hacer Cárdenas. Vamos a preguntar allí si de aquí todavía para arriba a la colonia a hacer Cárdenas o ya no. ¡Eh, primo! ¡Buenas! Sí, gracias. Pantalón de mujer. ¡Ay, 200! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Venimos al fiado. Ah, sí. Prima de Frankie. Sí, primo. A ver, ¿qué? Pues unos chatitos, ¿no? No tiene chicharroncitos de los cuadrados. Sí, no. Dame de las reitas. Hay otros también para mí. ¿Sí, hijo? Y para Caramol, otros. Sí. Ok. Sí, por favor. Si de aquí para acá hasta allá, ¿es todavía la colonia o ya no? No, ya no. Nomás de ahí del puentecito, donde está el puente, la barranca, para allá. ¿Dónde asustan? Ajá. ¿Dónde sale la llorona? Ajá, aquí. Sí, de ahí de la barranca para allá es Bajaro Cárdenas y para acá es la subida. Oye, ¿y si ustedes que están más cerquitos de acá arriba, si la han escuchado? No, ya no. No, ¿nunca? No, si hay mis hijos. Ajá. Dice... ¿Cómo es? Sí, dicen que es Harry, mucho por ahí, por la barranca. Esto fue a Camargo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. No, pues, de hecho, ¿otro, otros, otros? ¿Otro? Esos son para Frankie. Y, pues, te digo que estamos... Estamos grabando, saludando a toda la gente que nos encuentra aquí en la colonia. Este, la Lázaro Cárdenas. Ya conocí, ya recorrimos la Paricutín, ahora venimos en esta. Sí, sí, mire el video de la... ¿Sí lo viste? Sí. Sí, sí. Pues, más que nada para toda la raza que está en Estados Unidos, ¿ah? Ajá. Sí, ah, para mi hermana saludista. Ah, ¿cómo lo viste? Eso, eso. Para mi hermana Elizabeth Isidro Rama. ¿Y para... ¿En dónde radica? En... ¿cómo se llama este? ¿Riskress? ¿Riskress? Y, ah, para mi hijo también. Eso. José Manuel también está allí. Bravo, claro que sí. Saludos, José Manuel. Ajá. Muchos saludos, José Manuel. Y niños de... José Manuel, ¿cómo se apellida? Medina. Medina, claro que sí. Un saludo bien caluroso aquí. Aparte, DJ Boro. Ajá. Okidoki. Bueno y para toda la gente, pues, que está por allá, no sé. Tenemos muchos parientes ahí. Saludos para todos ahí. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cuánto te debemos? Quince. ¿Quien se va? ¿Barato? ¿Barato como el gato? Barato, ¿eh? Barato. ¿Cuándo y cuándo venden los aquí todos los días? Todos los días. No. ¡Jajaja! Por favor, no. Ya luego. Entonces ya para allá, pues, vamos a grabar otro día que se llame recorriendo lo del auditorio, ¿no? Ajá. Ok, las calles del auditorio. Ajá. Ajá, ok. Ya nomás le apuntas así. ¿Ahora hay que ver más? Pues así, bandita, seguimos aquí con el Tony. Aquí, mira. Estamos visitando la colonia Lázaro Cárdenas. Y este... ¡Hola! ¡Hola! ¡Venganse pa' acá! Buscando a Diga y Moro. ¡Ay, ay, ay! ¡Está listo! ¡Vamos a tu barrio! ¡Buscando a Diga y Moro! ¡Aló! Vamos a estar visitando por allá. Ya lo encontraron por acá. ¡Ahora por luego, ya nos vamos a la vuelta! ¡Arre! ¡Arre! ¡Chijote! ¡Avamos a tu barrio! ¡Aca una sorpresa! ¡¿Qué onda, morrido?! ¡Los niños! ¡Se va a ser famoso! ¿Dónde están, pues? ¡Ey! ¿A quién me andan buscando? ¡A Diga y Moro! ¿A qué onda, qué onda? ¡Ya llegó, ya llegó! ¡A dónde está, dónde está! Aquí entre las ramitas. ¡Pero vénganse pa' acá porque ahí lo se ven. ¡Sí, mira! ¡Venganse! 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 ¡Venganse aquí en la colonia Bácero Cárdenas! ¡Vamos a preguntarle si sí son de aquí de la colonia! ¡O son de otro barrio! ¡Venganse pa' acá! ¡Venganse! ¡Venganse a Echar un cotorreo! ¡Venganse, mijos! ¡Para que! ¡Manden saludos! ¿A quién quieres mandar saludos, mijo? Eso, ¿cómo ha estado, mijo? ¿Vas? ¡Tampoco! ¡Venganse pa' acá! ¿En qué? ¡Ay, si estudio! ¿Sí? ¿En qué grado vas? ¿Escuela, mijo? ¿Los maestros? ¿Todo bien? Sí eso echarle ganas cuánto 5 por 4 28 66 y la canción es la revolvia y hasta el rato de la pago pero cuando el viernes de viernes aquí en las palmas como viste la entrevista de toni te gustó no sí y tú viejo tú fuiste el que nos salió yo me llamo reyes eres de aquí de la colonia y cómo se llama la colina vente 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 porque no sé pero nos dejan sin vamos a la tienda por la tienda por tu coca vamos 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 allá y ya te digo no pues aquí seguimos buenas noches a como las botitas tienen así ahora si hay cuy de diferentes 25 en eeuu es el número 7 ah ok quieren mandar algún saludo a la unión americana andamos grabando saludando a la colonia a todos los de la colonia a Lázaro Cárdenas aquí para si quieren mandar un saludo de pasada ah pues un saludo para ahora te vamos así también para allá para tu barrio ya cuando te agarramos en tu barrio también para mi hermana Pera Echevarría que ya está en Yuta hasta Yuta para Yuta y para mi yerno jajaja 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 José que está en Paso Robles en Paso hay mucha gente de aquí de San Juan en Paso Robles casi casi todo bueno dicen yo no sé jajaja jajaja no no he ido por allá para Paso no pero ya próximamente vamos a ir jajaja 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 muchos dicen muchos dicen parece un rastrillo no y otros dicen parece un peluchito jajaja jajaja yo pensé que era algo así como jajaja 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 No nos metimos al barrio, porque al rato vamos a andar en el barrio, bueno aquí nos colamos tantito, porque ahorita como ya entraron las lluvias, nos llamaron la atención las botas, para andar en este tiempo ya, ya se van a ocupar, ya que empezaron las lluvias, de todos los números, y aquí es tu negocio que hoy, de tu mamá, esta es la propietaria, a ver déjame siento, gente Franky, pues aviente de publicidad, ahí le va el peluchito, aviente de publicidad, el amuleto, el amuleto, el amuleto, ¿qué hay que vender? Dígame para que lo vengan a visitarse local, pues vendemos ropa para damas, para caballeros, para niños, ahora que se acercan las clausuras, ahora que se acercan a los padrinos, las confirmaciones, y también vendemos medallitas de oro, también para primera comunión, para bautizos, ¿A poco medallitas y dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? A ver muéstralo pues. ¿Dónde andas buscando el oro? Vamos a andar buscando el oro. Le mando un saludo a mis hermanas, a Connie Velázquez, a Lala Velázquez, a mis sobrinos también que se encuentran allá, y a mi esposo que se encuentra en RISCREZ también, sus hermanas y hermanos que también se encuentran en RISCREZ. En RISCREZ. Y mis hermanas se encuentran en San Bernardino. ¿San Bernardino o California? Sí, California. Ok. Bueno, pues ahí están los saludos mi gente, para que ahora que vengan para acá en diciembre, la temporada de diciembre, en la fecha de septiembre, los que pueden venir en septiembre, pues tengan que descargar la greña aquí, este negocio, aquí es ese local. No fío. No, no se fía. Ok. Pues ahí están mi gente, pues vamos a seguirle, gracias, buenas noches, con permiso. Buenas noches. Adiós. Adiós. Vamos. Bueno, estamos, nos vemos. Que tengan buena tarde. ¡Ay, peluchito, peluchito! ¡El peluchito! ¡El peluchito! ¡El peluchito! ¡El abuelito! ¡Pues así, peluchito! ¡Pues seguimos aquí, recorriendo! Ya salimos a la Colonia Lázaro Cardo y ya que pues estamos aquí con la cocina. ¡Venganse, venganse! ¡Venganse! Es una de las chagaladas. Ya cerramos, ya acabamos la colonia. Nos va a hacer esa colita, la de ligue y boro. ¡Al rato! Pues aquí mi banda. Pues aquí, madrino, ya nos vamos. Vamos a cerrar la porca porque nos han quedado en su lado. Muchas gracias por todos que estuvieron viendo los videos. Por todos que estuvieron haciendo su colaboración. Muchas gracias. Y nos detenemos muy bien. Igualmente. Apoyado. Al Franky. Gracias también por escucharme. Y ahí estoy. Tenía cosas que hacer, pero lo importante es convivir. Como en este caso, cuando vivimos los tres, no cae que sea algo muy chido. Y ya nunca más, que sigas adelante. Oye, oye mi Franky. La neta, que salieron unos morribes. Eso es lo que me gusta a veces. Pues no sé si le estemos cerrando en el horario. A la hora que salimos. Me agarran la persona. Vamos a hacer el próximo video. En el barrio, en la colonia. No sé que sea. Que siga. Lo vamos a hacer. Este... Más temprano. Vamos a hacerlo más temprano. Para ganar ya la... A la... A la nochecita. Y más ahorita que va a empezar a llover. Vamos a hacer los videos un poquito más temprano. Para que alcancemos a ver más razas sobre más razas. Así que sigan viendo el video. Y saludos a toda la próxima americana. Claro que sí. Nos vemos. Chao, chao.